Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot, en el cual hoy sí vamos a continuar con el ring de los juegos de Cell. Ya tenía muchísimas ganas de continuar con el ring de los juegos de Cell. Ya estaba un poco... ya mosqueado ya. En el episodio anterior hicimos muchas cositas off topic, que digo yo, y ahora ya sí que estoy listo para enfrentarme al señor Cell a intentar, yo qué sé... plantarle cara. Quiero ir ya a la saga de Buu, o sea, quiero ir ya a la saga de Buu, gente. Vamos a ver esto, porque es realmente interesante. Ya sabéis, como siempre, un buen like y seguirme en redes sociales sería realmente increíble, y que me siguieses en el canal secundario de Gameplayster sería también brutal. Vamos a hacer una review en el canal secundario de Gameplayster de cómo funciona el Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch, por así decirlo, ¿no? Para que lo tengáis y podáis disfrutar. No hagas promesas que no puedes cumplir, Goku. ¡Songiku! ¡Songiku da! ¡Songiku da! Vale, pues vamos a darle caña, ¿eh? Nos vamos a ir al torneo, ¿eh? Vamos a ir al torneo y vamos a disfrutar muchísimo. Dirígete la pista a los juegos de Cell. Nos vamos para allá, ¿eh? Espectacular, gente. Además, no hemos subido muchísimo de nivel, con lo cual podemos encontrarnos grandes cosas aquí. Podemos encontrarnos grandes cosas que realmente nos van a... Nos van a... Sorprender. Yo creo que nos van a sorprender. Tengo muchísimas ganas de acabar la serie, de seguir con los mods de Dragon Ball Xenoverse 2, con cositas del Kakarot, pero es que lo que estamos haciendo ahora realmente es espectacular. No lo había hecho nunca, ¿eh? Tenemos a ir a la televisión, tenemos a Mr. Satan, va a enfrentarse a Cell. No sé por qué, no lo entiendo. Android de 16. Venga, va. Vamos a por el señor... Vamos a por el señor Cell, va. Tenemos que ir a por el señor Cell, ¿eh? Tenemos que ir ya por el señor Cell. Tienes un mensaje de Kaito. Compañero, ahora mismo Kaito no es el mejor momento, ¿eh? No es el mejor momento, Kaito. Empiezan los juegos de célula. Complicado, ¿eh? El de la tele no se lo cree. ¡Hace! Tienes un mensaje... ¡Hace! 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 Madre mía, Satan lo que va a hacer ahora mismo. Ya verás. Ya verás, ya verás. 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 O sea, alucinante. Te vas a enfrentar a Cell y ya puedes... Ya verás. Ya verás. Vegetta está alucinando. Vale. Ya verás. Está al 50, eh. Está al 50. Está al 50. Está al 50 este hombre. El combate va a ser movidito, eh. El combate va a ser movidito. Ahora saca los mini Cell Jr. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Lo vamos a ver ahora mismo. Yo creo que Cell se va a pasar un poquito, pero bueno, le vamos a partir un poquito lo que viene siendo la cabeza. Todo esto sin potenciadores y la comunidad de entrenamiento subida. O sea, es decir, esto está siendo, como se dice aquí, a palo seco, por así decirlo, ¿no? No. ¿Qué tal es? Cuando se trata de este niño, ¿no? Ni le puedes matar a este niño. Me hace que asumir a la fuerza con dolor. Desde la fuerza con la fuerza de la tookzicia de la fuerza de la fuerza de la fuerza, se le puede manipular. Pero así es decir que el padre Chao, Cel está jugándosela, ¿eh? Ahora está, pero yo, ¿cara que me quiera que te atrevera? ¡Estoyis padre! Eh, ¿eh? 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 ¿no lo has mortado? Eso es, yo se acercará a mi comida. Goku sabe No, 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 no ¡Eso es un hombre de 50! De hecho, solo por su dolor, el dolor se va a pasar. Entonces, vamos a hablar de tus compañeros. ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¡Eso es lo que quieras! Está cagado, ¿eh, Célula? ¿Por qué? ¿Por qué no se destruyó? El 16. No se puede hacer nada. Cuando estaba en la corporación de Cápsale... ¡Pobrecillo! Pobre. Pobre. Lo que había encontrado. Es un arma. Lo que pensé. Lo que me dijo. ¿Qué? Lo que. 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 Que narices. Los Thel Juniors. Se están pasando, ¿eh? Se están pasando Se están pasando, gente Vamos a cargarnos a los Cell Juniors, hombre ¿Pero de qué van? ¿De qué van? ¿De qué van? Vamos para allá 48 No tienen rival, gente No tienen rival No tienen rival con Goku Por favor Por favor, aquí no hay rival, no hay color No hay color Subida de nivel son Goku, Vegeta Y Trunks no ha subido porque no quiere Espectacular Estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? De ver todo esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Te habías perdido? ¡Poder! ¡Dejen! 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 ¡Vamos! ¡Será! ¡Ojá! ¡Ya ete! ¡Jue los matrimonios! Gohan-san ya está pensando Yabai I-Iva no chijiqui agerom Hmm...拜- H-hiki-agir-mai ni... O-Oreo a no kodomo no kodomo ni motte te que bonito Ta-ta finance Chi-chi-chi-no-tame da Jo-joo-dad njayi Ha... ¡Hazlo, conmigo! ¡Es un ser humano! ¡Hm! ¡Hm! ¡Que pena! ¡Hm! ¡Hm... ¡Increíble! ¡Hm! 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 ¡Ay! ¡Satan! ¡Es un ser humano! ¡Tú, el ser humano, el ser humano! ¡Hm! 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 Muy bien dicho Muy bien Vamos allá, eh. Vamos a la furia de Son Gohan. Esto tenemos que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, gente. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, pero no me preocupes. Lo que me gustó, ¿verdad? Lo que me gustó. Hay que vivirlo. Se lo ha cargado Le ha dado a Gohan San Lo ha matado Ahí estás Ahí estás Super Saiyan 2 Son Gohan y el Kamehameha padre e hijo Vamos a la recta final gente Vamos a la recta final Todo el mundo apoyando Este pedazo de gameplay Todos vosotros vais a pagar Por lo que habéis hecho Madre mía Hombre está muy fuerte Está muy fuerte Soy el 77 No sé yo Pero Voy a intentar derrotarlo A pegarnos A pegarnos A puñetazo limpio A puñetazo limpio Con Cell Gente Y Son Gohan Sube el 78 Encima Espectacular Ahora expulsa Los airdroides ¿No? No Está hecho polvo Está hecho polvo Ahora se hace gordo Ahora se hace gordo ¿No? No ¿Qué haces con su nombre? No 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 ¡Cabrón que es, eh! ¡Cabrón que es, eh! ¡Oh, eh! Si eso me groseré, cae en un momento. ¡Hehehehe! ¡Esto cinco horas! ¿Que...donde? ¿Que te lo hago? ¡No lo que es! Será Y ahora Goku, pues bueno, la peor decisión No, 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 no ¡Hala, todo destruido! Me parece feísimo. Bueno, bueno, y falta una cosa espectacular. Qu-qu-qu-qu-qu... Gohan... Do...どこに行ったんだ, Serua? Qu...qu-qu... ¿Qué? 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 ¿Este, Guhan, Quirk? ¿P-de... ¿Dem... ¿Y tu papá? El Gokú ha convertido en un rato muy contento y ha ido a morir. Estaba feliz de tu crecimiento. Bien, vamos a volver, Gokuan. ¿Ese árbol? Increíble Eso no vale, tío Eso no vale, bro Eso no vale Vegeta está alucinando Madre mía, Vegeta Madre mía, Vegeta Espectacular Vegeta, eh Sigue vivo Venga, fuera Madre mía Se van a romper la cara Uf Esto es 52, si hace él tampoco es Tampoco es esto aquí Más en KO y todo Me vas a sacar el... Vale, me quiere hacer pupa, eh Me quiere hacer pupa Me quiere hacer pupa No lo va a conseguir No lo va a conseguir Se lo come Venga, pa' tu casa Cel Pa' tu casa, chaval Pa' tu casa Vamos a ver Si es pa' su casa o no Le ha salvado, eh Le ha fastidiado el brazo Pero le ha salvado Ahí está Ahí va Me parece espectacular esta escena Brutal Si que eres capaz, hombre Ahí está Ahí está su papá Vamos, Gohan Que tú puedes, hombre Tú puedes Vamos Dale con fuerza Vamos 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 Dale ahí Gohan Vamos Espectacular Kamehameha, padre hijo Espectacular Venga Venga, célula Nos vemos en el Starbucks Vamos Venga, fuera Ahí está Espectacular Gohan Lo has conseguido Enhorabuena La saga de Cell Completada Y ya nos vamos Al final A la saga de Boo Que realmente Promete ser Espectacular ¿No? Pa' abajo Que va Ya está Ya está Ya verás Ya está Ya está Pues ya está Pues ya está Gente Vamos a dejarlo aquí Chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis seguirme en redes sociales En mi canal oficial de Gameplays Nos vemos en el siguiente vídeo Darle un fuerte like Activar la campanita Para directitos de Dragon Ball Z Da Kakarot Cositas secundarias Que vamos a hacer Y hasta la próxima Chicos Chao Chaus Chats Chaus 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 Chaus